Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo webinario de Vida Silvestre. Para nosotros es un placer volver a encontrarnos en este espacio. Les recordamos que todos nuestros webinarios están subidos en nuestro canal de YouTube, así que quienes quieran acceder pueden volver a verlos allí. Hoy vamos a hablar sobre la deforestación en Argentina, una problemática que sufren nuestros bosques nativos y que afecta a todas las especies, incluidos los seres humanos, ya que sus consecuencias son graves no solo en lo ambiental, sino también en lo social y en lo económico. Así que nos vamos a profundizar sobre esta temática, pueden hacer sus preguntas en el chat, nosotros las iremos recopilando y luego las contestaremos en el último bloque de la charla. Ahora quiero darle la palabra a Daniela Gómez, ella es especialista en políticas públicas y gobernanza de Vida Silvestre, quien nos va a guiar en esta charla junto a los demás participantes para profundizar sobre este tema que tanto nos preocupa. Muchísimas gracias. Gracias Mariana por introducirme a mí y a la conversación de hoy. Bueno, bienvenidas a todos y a todas los que están del otro lado. Como adelantó Mariana, vamos a estar hablando sobre la deforestación en nuestro país y particularmente sobre la implementación de la ley de bosques nativos que ya lleva 13 años. Bueno, el formato es de charla, va a estar participando hoy Ana Ipan Gracio, que es directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, más conocida como FARM. Ella es abogada ambientalista especializada en biodiversidad. Y por otro lado, contamos con Manuel Jaramillo, que es director general de Fundación Vida Silvestre, él es ingeniero forestal y tiene un montón de experiencia también en todo lo que tiene que ver con la conservación de la naturaleza y la promoción del manejo sostenible de los recursos naturales. Bueno, la charla de hoy va a tener cuatro bloques que yo voy a estar ayudando a moderar. El primero va a ser relativo a qué son los bosques y cuál es la problemática de la deforestación a grandes rasgos, para después adentrarnos en un segundo bloque sobre la ley de bosques, que va a estar sobre todo basado en un diagnóstico que hicimos conjuntamente en las dos organizaciones sobre la implementación de la ley, que va a estar disponible en el chat para su acceso, para que puedan leer y conocer mejor después, si quieren interiorizar. Después vamos a tener un tercer bloque sobre las propuestas de ambas organizaciones para hacer frente a esta problemática, y cerraremos con preguntas que esperemos que ustedes tengan y que pueda ser un poco más interactivo. Así que bueno, no quiero tomar más tiempo, pasamos a la primera parte, que bueno, por ahí Manuel nos puede empezar comentando por qué son importantes los bosques, cuáles son las principales amenazas para romper el hielo. Muchas gracias Daniela, bueno, un gusto realmente compartir este espacio con vos y con Anita, realmente, bueno, y también comunicarnos de nuevo con toda la gente que está interesada en estos temas y que nos sigue frecuentemente en estos webinarios que venimos haciendo, acompañando un poco este proceso de cuidarnos entre todos y estar lo más guardados posibles, en la medida en la cual esto sea posible justamente. Bueno, en realidad, como un poco vos comentabas, vamos a hablar de bosques, pero un poco con la excusa de que estamos muy cerca al Día Internacional del Árbol, y bueno, justamente los bosques están compuestos por árboles o arbustos en un elemento principal, pero están acompañados por muchísimas cosas más muy importantes, ¿no? Quisiera en particular, bueno, y siendo ingeniero forestal y habiendo hecho un poco, habiendo decidido mi perfil profesional un poco basado justamente en los árboles, hacer referencia a que los árboles son, creo yo, uno de los elementos centrales en todos los procesos de desarrollo de los pueblos. Desde que empezamos a, dejamos de correr atrás de los mamuts y decidimos establecernos, necesitamos madera para construir nuestras casas o para construir nuestras defensas. Obviamente lo que empezamos a hacer fue manejar el fuego y el fuego tuvo mucho que ver con la madera que provenía de los árboles que estaban disponibles en la naturaleza en ese momento. Y bueno, mis colegas forestales suelen decir que los árboles nos acompañan con la madera que nos dan desde la cuna hasta el ataúd, y realmente muestran sí un poco la relevancia que tienen los árboles y uno de los productos que nos brindan los árboles, que es la madera, en nuestra vida. Obviamente, a lo largo del tiempo hemos ido aprendiendo y poniendo en valor un montón de otros bienes y servicios que nos brindan los árboles, muchos de ellos asociados a cosas que eran más intangibles. Obviamente también los árboles producían, producen obviamente frutos y alimentos que fueron incorporados por nosotros durante todo el proceso de civilización de alguna manera. Y también, cuando uno lo piensa en esos tiempos modernos, esos árboles también están brindando un servicio ambiental que disfrutamos aún los que vivimos lejos de los árboles, los que vivimos en las ciudades. Ese servicio ambiental o esos servicios ecosistémicos están muy relacionados con la ayuda que brindan los árboles en la captación del dióxido de carbono y en la producción de oxígeno, pero también, y mucho más quizás, en la protección de los suelos, en la ayuda a que la gota de lluvia, en lugar de impactar directamente en el suelo y generar erosión y correr rápidamente por los arroyos y los ríos hacia los mares, pueda penetrar e infiltrar en los suelos y alimentar las napas freáticas que luego se mueven y llevan agua a diferentes lugares. Y también esos bosques brindan el hábitat para la posibilidad de que haya muchas especies animales y vegetales asociadas que están ahí cumpliendo una función, ¿no? O sea, muchas veces uno ve un árbol y en realidad si uno analiza el árbol, y hasta un sector solo del árbol, puede estar analizando un ecosistema. Obviamente, cuanto más complejos son los bosques, y esto se da más en los bosques tropicales y subtropicales, y se van simplificando los bosques a medida que se hacen templados, hay más interacciones ecológicas, algunas que son maravillosas, ¿no? O sea, se da, por ejemplo, para que se den una idea, en un árbol, en un bosque tropical o subtropical, puede haber una bromelia, y en donde se imbrincan las hojas de la bromelia, puede haber lo que se llama un fitotelmata, que es un hábitat específico acuático donde conviven cientos de especies de insectos, de hongos, de bacterias, que están ahí, que forman parte de esa biodiversidad que hace que los bosques sean tan ricos en biodiversidad. Por eso siempre decimos que la mayor biodiversidad se encuentra en los bosques, y mucha de esa biodiversidad es la que no vemos. Ha sido muy interesante en el último tiempo cómo han prosperado muchos estudios que tienen que ver, por ejemplo, con la biodiversidad asociada a las copas de los árboles. Y empezamos a encontrar especies que no conocíamos, porque nunca habíamos estado mirando, y de las cuales tampoco teníamos mucha información sobre cuál era su dinámica, su importancia. Queda claro que cada especie que se ha desarrollado asociada a los bosques ha sido producto de la evolución, y de alguna manera tiene una función específica, muchas veces irreemplazable, y puede tener también una utilidad para nosotros como especie humana, que eso también es algo que no tenemos que olvidar. En algunos casos, esta utilidad ha sido puesta en valor y conocida por los pueblos originarios, y eso les ha permitido alcanzar diferentes niveles de desarrollo. En pocos casos, esos conocimientos se han transferido a las comunidades no originarias, y también la industria farmacéutica y cosmética lo ha utilizado, hay muchas experiencias de eso, y también muestra un poco la importancia que los bosques tienen. Pero bueno, saliendo un poco de esta descripción, que creo yo que es más general, obviamente los bosques están amenazados. Yo pensaría por qué, ¿no? Por qué si son tan importantes, si nos brindan tanto servicio, si generan tanto bienestar, estamos amenazando a los bosques nativos. Lamentablemente, es la historia de la humanidad. La mayoría de los países que se han desarrollado, las civilizaciones que se han desarrollado, se han desarrollado a costa de los bosques nativos. Países que tenían industrias navieras muy importantes, han destruido gran parte de sus bosques para producir y mantener sus flotas para la guerra. O también, en algunos casos, como no había tierras aptas para el cultivo, se han transformado los bosques nativos para producir áreas de producción. En la actualidad, nos encontramos ante una situación complicada, porque podríamos decir que la escala en la cual estamos demandando tierras para producir alimentos para las personas y para los animales que alimentan a las personas, ha sido muy amplia y la tecnología es muy intensa y permite ocupar grandes superficies de producción y eso está traccionando fuertemente lo que se llama la frontera agrícola. Es sin duda uno de los principales factores que afecta a los bosques nativos y en un modelo que lamentablemente no está demostrando, al menos en nuestro país y en muchos países latinoamericanos, promover un verdadero desarrollo. Otro de los factores que afecta a los bosques nativos, y lo estamos viviendo lamentablemente en estos momentos fuertemente, son los incendios forestales. Los incendios forestales, en algunos casos, pueden ser naturales. En otros casos son intencionales y en muchos casos son a partir de negligencia, son a partir de un mal uso del fuego, que no necesariamente tiene que ser intencional, pero ante una falta de capacitación, de control, de monitoreo, se pueden transformar en incendios. Entonces, no todas las quemas son incendios. Una quema se transforma en un incendio cuando justamente ocurre una negligencia y hay una falta de control y atención a un fuego, que muchas veces se utiliza para determinadas actividades humanas. Un tema que también está preocupándonos fuertemente, que se da en muchos lugares donde la población está cada vez más interesada en vivir cerca de los bosques, o a veces presionada para vivir cerca de los bosques, es la organización. A veces la organización informal, dada por la ocupación informal de tierras, por parte de personas que necesitan un área para vivir, y a veces la organización formal, dirigida justamente por barrios específicos que se deciden instalar en áreas donde había bosques nativos, y esa transformación que se hace del ambiente, también genera una presión fuerte sobre los bosques que se van perdiendo. Yo creo que con esto, Dani, más o menos he repasado un poco la situación de los bosques, en particular en Argentina, tenemos diferentes tipos de bosques, obviamente, la selva millonera, la selva de las yungas, el gran chaco americano, todo lo que es la zona del espinal y los bosques andino-patagónicos, pero no olvidarme de ninguno, los bosques ribereños de Tala, también en la provincia de Buenos Aires, y la selva de Montiel, asociada al delta y a los ríos. Pero básicamente, esa diversidad que tenemos, en resumen, y según la sumatoria de los ordenamientos territoriales que han acercado a las provincias, nos lleva a hablar de que tenemos alrededor de 50 millones de hectáreas de bosques nativos, de diferentes categorías, y eso implica aproximadamente, espero no equivocarme, debería chequearlo de nuevo, pero menos de un 30% de lo que tuvimos en algún momento, según los registros históricos. Entonces, la pérdida de los bosques nativos ha sido una constante en nuestro país, e insisto, en los lugares donde más deforestación ha habido, no ha habido un desarrollo acorde a esa deforestación, y eso es un tema que podríamos discutir ahora. Muchas gracias, Manuel. La verdad que como pantallazo general de justamente la importancia y las amenazas que tienen nuestros bosques hoy, súper bueno, ya mismo adelantaste algunas cuestiones sobre la ley, como monitoreo, ordenamiento territorial de bosques nativos, y bueno, me sirvió un poco de enganche para ver si Ana quisiera agregar algo, o mismo ya empezar por ahí a indagar un poco en qué es la ley de bosques, cómo nos sirve como herramienta para regular o intentar regular el uso de los bosques y su protección, pero bueno, quería que tomes la palabra y nos cuentes un poco más sobre eso, y cómo hace frente, bueno, a ver si se puede y cuáles son las posibilidades para enfrentar las amenazas de los bosques, ¿no? Así es, muchas gracias, Daniela, y un saludo a todos y todas, buenas tardes, y un saludo solidario también en este triste escenario de pandemia, espero que estén bien. Bueno, sí, bueno, construyendo sobre lo que decía Manuel, de poner de relieve la importancia de los bosques, y que son de los ecosistemas más amenazados a nivel global, y Argentina no escapa de esa situación, justamente lo que vino a atender esta ley de bosques nativos, fue la situación de emergencia, y que todavía estamos en emergencia forestal, porque Argentina sigue figurando entre los países que más deforestan, vino a atender la situación de urgencia de los bosques en nuestro país, Hay que recordar que para el momento en que fue sancionada, a fines de 2007, la ley, Argentina atravesaba los índices más altos de su historia de deforestación, todo era absoluta desidia, y las autoridades dando la espalda a esta situación, pese al reclamo de la sociedad civil, finalmente se logró empujar un proceso que habilitó la discusión de esta ley en el Congreso de la Nación, avanzó en diputados, pero luego se tragó en senadores, sobre todo por los intereses del sector agropecuario, que no estaba interesado en que una ley de este tipo prosperara, desde el Parlamento, con lo cual hizo su lobby, que tuvo cierto efecto, hasta que se dio una campaña histórica de reclamo de la ciudadanía por la sanción de la ley, ante el avance feroz de las topadoras a lo largo de nuestros bosques, principalmente de los del norte del país, y con eso se logró juntar más de un millón y medio de firmas, reclamando por la pronta sanción de la ley por parte del Senado, lo cual finalmente ocurrió, y en enero del siguiente año, en 2008, es que entró en vigencia la ley. Esta ley lo que hace es, constituye una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, en este caso para el enriquecimiento, la restauración, la conservación, el manejo sostenible de los bosques nativos, y pone en valor los beneficios ambientales que nos proveen. Entonces es una herramienta que está consagrada en el artículo 41 de la Constitución Nacional, allí consagra el derecho de todas las personas que habitan en la República Argentina a gozar de un ambiente sano, el deber de las autoridades de proveer a este derecho y de proteger nuestro patrimonio natural y cultural, un patrimonio que alojan, por supuesto, los bosques nativos. Con lo cual, lo que hace es receptar esa herramienta que nos brinda, esto quiere decir que es un piso mínimo de protección, aplicable a lo largo de todo el país, la situación que se veía previo a la ley de bosques en Argentina era que había una protección desigual de los bosques nativos, según las provincias, había algunas que tomaban mayores recaudos para su protección y otras no, lo que vino la ley de bosques, lo que trajo, es un piso mínimo de protección obligatorio para todas las provincias, y disparó una política pública para con los bosques. Como decía antes, todo previo a la ley de bosques era desidia y no hacerse responsables de la grave situación que atravesábamos y esto inició una nueva historia, que por supuesto tiene sus desafíos, pero sí tuvo muchos aspectos positivos y creo que algunas de las herramientas a destacar que nos trae una ley de presupuestos mínimos de este tipo es que estableció la necesidad de avanzar en un ordenamiento territorial de los bosques nativos. En Argentina aún nos debemos un proceso de ordenamiento ambiental del territorio todo, zonas rurales, urbanas, o sea que está previsto desde 2002 en la Ley General del Ambiente, no hemos avanzado en ese respecto, pero esta ley vino a ser un aporte sectorial, al menos al ordenamiento territorial de las zonas alcanzadas por bosques nativos, como lo ha hecho Glaciares con el inventario y esperemos pronto lo haga una ley de humedales con las áreas alcanzadas por estos ecosistemas. Y estos procesos de ordenamiento de bosques nativos se tuvieron que dar conforme a un proceso participativo y una serie de categorías y criterios que predeterminó la ley para que las provincias pudieran avanzar con ello. Para atender la situación de emergencia, además dispuso de una moratoria que en principio era de un año o hasta tanto las provincias completaran su proceso de ordenamiento territorial. Y además reconoce expresamente la ley muchos de estos beneficios ambientales que mencionaba Manuel, que nos brindan los bosques y también el ponderar a la hora de llevar adelante el ordenamiento de los bosques aquellos que son de alto valor para la conservación, que son protegidos de manera estricta en zonas rojas, aquellos de mediano valor para la conservación, pero que tienen potencial para ser restaurados y mejorados, que son las zonas amarillas, tendría que hacerse allí uso sostenible de los bosques. Y después una tercera categoría que es verde, que son sectores de bajo valor de conservación, que ya están fuertemente degradados, con lo cual puede haber un cambio de uso del suelo allí. Eso es importante aclarar, la ley no prohíbe el desmonte, sino lo que hace es que lo regula. Antes de la ley de bosques, la frontera agropecuaria avanzaba sin más, sin ningún tipo de control o previsión alguna sobre la sostenibilidad ambiental de ello, la ley vino a regular el avance del desmonte. Pero desde ya exige que antes de avanzar con esos desmontes en zona verde, haya un proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia pública, lo cual antes de la ley de bosques no existía. Y un elemento más importante y último que destaco de esta ley es que crea un fondo nacional para los bosques, una especie de sistema de pago por los beneficios ambientales que nos proveen los bosques nativos, asociado a un programa nacional de protección de bosques, es decir, una serie de actividades, de acciones que se apoyan para cumplir justamente con los objetivos que propone la ley, que es el de conservación, uso sostenible y restauración de los bosques. Eso lo gestiona la máxima autoridad ambiental del país y se reparte entre las provincias. Bueno, muchas gracias Ana. Súper claro este resumen de las herramientas de la ley, que como bien decís, ya lleva varios años, desde la implementada de 2009, y bueno, un poco quería llevarlos a que puedan conversar y comentar un poco de cuáles son los principales límites o barreras que desde ambas organizaciones encontramos ya con 13 años de implementación desde que se sancionó la ley, para ver qué podríamos proponer para sobrepasarlas y superar las barreras que identificamos y poder hacer frente a la problemática de la deforestación. No sé cuál de los dos quiere tomar la palabra, pero adelante nomás. Bueno, quizás yo puedo... Está en un tema, Manuel. Disculpas. Introducir un tema que creo que también me parece que tiene que ver con las causas de la pérdida de los bosques nativos y que de alguna forma se vincula con los problemas de implementación de la ley y que de alguna forma es algo que el sector forestal tiene que asumir, tanto el profesional como el empresario y el académico, es la ineficiencia que ha tenido, que hemos tenido desde el sector forestal para promover verdaderas medidas de uso sostenible de los bosques nativos. De hecho, hasta hace poco era muy común escuchar la frase de la explotación forestal, porque se asumía justamente que uno entraba al bosque nativo sin miras de volver a entrar, sin miras de manejarlo justamente para las generaciones futuras. Y a esto se ha sumado también que la ilegalidad en el uso de los productos forestales madereros y no madereros es una constante, básicamente por lo alejado de los lugares para controlar, por las necesidades que muchas veces suelen tener las comunidades vinculadas a los bosques nativos, por la convivencia que muchas veces suele haber entre un sector empresarial y un sector político, y por la dificultad que tiene el consumidor final, el usuario, de tener un mecanismo de trazabilidad que le permita conocer cuál es el origen, cuál fue la historia, el ciclo de vida del producto de madera que adquiere. Esto sin duda es un tema central y es un tema que se da en casi todos los procesos de ordenamiento, donde uno, podríamos decir, condena, entre comillas, al manejo sustentable, tiene que tener, primero que nada, el conocimiento de la técnica, la capacidad de la implementación y la capacidad de la fiscalización de que esas técnicas se implementen. Esto aplica también, de alguna forma, a la discusión de la ley de humedales, que no es el caso de este webinar, pero es importante remarcar, no busca prohibir la utilización de los humedales, sino así como ocurrió con la ley de bosques, lo que busca es regular qué tipo de usos se pueden hacer en cada sector de humedales, quizás en algunos lugares, obviamente, como pasa con los bosques de categoría roja, se establezca que tienen que ser para la protección, pero en muchos tiene que haber una promoción del buen uso y una promoción en el sentido amplio, y ahí sí me voy un poco a lo que planteabas de los problemas que hemos encontrado. Esta promoción está vinculada, en el caso de los bosques, con este fondo que comentaba Ana, de enriquecimiento y conservación de los bosques nativos, que lamentablemente, podríamos decir, ha sido reducido a su mínima expresión. A lo largo de estos 13 años no ha habido más de un 10% de la asignación de los fondos que debería haber. Este año creo que es el año más bajo, con menos de un 5% de asignación presupuestaria para los bosques, porque hemos prorrateado lo que era el presupuesto el año pasado sin considerar la inflación siquiera. Y estos fondos, muy escasos, que deberían estar compensando a los propietarios de bosques nativos por los servicios ambientales que los bosques prestan, están siendo también en gran medida mal utilizados. Las provincias que reciben estos fondos están demorando muchísimo en lo que es la implementación, el envío, la deriva de estos fondos a los propietarios, y sobre todo, la rendición luego a la nación de la utilización de los fondos. Por otro lado, el 30% de lo que reciben las provincias que está pensado para fortalecer su capacidad de fiscalización y monitoreo, tampoco está siendo suficiente para poder controlar este tipo de actividades en la amplia región boscosa que tienen cada una de las provincias. Y a su vez, a esto se suma la voluntad política. Voluntad política que falta a la hora de asignar el presupuesto, voluntad política que falta a la hora de facilitar los procesos burocráticos en las provincias para que se entreguen los fondos y simplemente. Y esto genera una tendencia a pensar que lo que está escrito en la ley no es una letra activa, sino que es una letra podríamos decir, no sé si muerta, pero poco útil, y muchos productores buscan la forma de evadir y de generar la posibilidad de convertir bosques nativos que no están permitidos. Tengamos en cuenta que en los últimos 10 años se ha dado la constante de que casi el 50% de lo que se deforesta ocurre en las áreas clasificadas de categoría amarilla, que como decía Ana, no están permitidas para el desmonte, sino están obligadas a salud sustentable, y esto no tiene consecuencias, o las consecuencias son menores. Entonces, cuando uno analiza la ecuación económica, pareciera ser que es mayor negocio para el propietario en bosque nativo, convertir el bosque nativo, esperar si es encontrado y es sancionado pagar una multa, que suele ser muy baja, antes que el costo de oportunidad que pierde. Este gráfico que estamos viendo ahora es importante porque sí marca algo que reforzaba Ana, que es el cambio que hubo a partir de la ley de bosques, cuando vemos ahí en el 2007 tenemos un pico que llega a 1,6, que es la tasa de deforestación que había en ese momento en el país, que era altísima. Luego, en los años subsiguientes, empezó a disminuir, empezó a caer drásticamente hasta el 2014, donde luego tuvo ahí una pequeña fluctuación muy vinculada con el impacto que tuvieron los incendios en el Espinal en el 2016, principalmente en el bosque andiro patagónico, pero se nota claramente en este gráfico una fuerte disminución de la deforestación en la Argentina, que podemos adjudicar en gran parte a la ley de bosques, también a condiciones de mercado distintas, a condiciones de competitividad distintas de la actividad agrícola y ganadera, cuestión que tiene que llamar la atención, porque no podemos descansar solo con que la sanción de la ley nos permitió bajar la deforestación, condiciones de contexto que podrían cambiar hoy o mañana, de hecho, el país necesita alguna forma que cambie, porque estamos en una crisis económica muy importante, pero que tienen que ser administradas para que esta curva no vuelva a tomar aceleración o pendiente positiva y se vuelva a incrementar. Yo creo que ese punto es central, el punto del acceso a los fondos, es necesario entonces que los legisladores de todas las provincias estén atentos a la hora de votar el próximo presupuesto nacional, que revisen si ese presupuesto nacional incluye la partida presupuestaria correspondiente para la ley de bosques y también es importante que los gobernadores en las provincias instruyan los procesos necesarios para que sus autoridades ambientales o de producción, depende de donde estén los bosques nativos, implementen y rindan en tiempo y forma los financiamientos recibidos por nación, yo creo que esos son puntos centrales. Buenísimo, Manuel, gracias por la intervención y el resumen. Bueno, ahí respecto a la cuestión de los fondos mucho hincapié, por ahí te agrego la cuestión de la actualización de los ordenamientos que está pendiente en varias provincias y no sé, Ana, si vos querés sumar un poco en las problemáticas de la implementación de la ley. Sí, claro, sí, coincido con lo expresado por Manuel en lo relativo al fondo es una parte esencial, sin fondos no podemos proteger ningún bien natural y eso alcanza desde ya a los bosques nativos, sin plátano se puede proteger bosques, humedales, glaciares, con lo cual se necesita allí un compromiso político de parte de las autoridades competentes para con la conservación de la biodiversidad de la cual los bosques son parte integral. Hoy los datos de la OCDE indican que el mundo invierte de 5 a 6 veces más en destruir la biodiversidad que en protegerla, con lo cual los esfuerzos para proteger la biodiversidad nunca van a ser suficientes si seguimos invirtiendo tanto más en destruirla. Esto tiene que ser algo de lo cual y lo están siendo con diferentes documentos que se generan desde la ciencia a las autoridades que debe cambiar y por lo tanto redireccionar esos fondos que se destinan a actividades destructivas a actividades de conservación y uso sostenible como son las que promueve en este caso la ley de bosques nativos. Y no solo es que se le asigne el monto que se indica en la propia norma que establece unos porcentajes mínimos e indispensables a partir de lo cual bueno si vienen más fondos bienvenido aún sino que también tienen que ser fondos bien gestionados de manera transparente y no tener su ejecución eso también es un aspecto muy importante y hay sendos informes de la Auditoría General de la Nación que da cuenta de fallas en la gestión del fondo y de esto se deriva también la importancia de que no solo los procesos de discusión de un proyecto de ley en el Congreso tienen que ser participativos sino también la reglamentación de la norma se intentó hacerlo con la ley de bosques un momento en que hubo uno de los tantos cambios de la autoridad de la persona a cargo digamos de la máxima autoridad ambiental del país en ese momento por lo cual se terminó archivando un proyecto de reglamentación participada que se estaba haciendo para esta ley y finalmente con el suceso triste de la luz en Salta que incluso generó víctimas mortales se terminó armando una reglamentación a los apurones y así es como salió quizás una reglamentación no del todo completa que una de las cuestiones era el precisar mucho mejor la reglamentación de este fondo por ejemplo prever ya la constitución de un fideicomiso que se terminó constituyendo muchos años después que contribuye a la transparencia en el uso de estos fondos al uso interanual de fondos que sobren de años pasados poder seguir usándolos en los siguientes y que a las personas beneficiarias les pueda llegar directamente el apoyo que pueden recibir a través de este fondo sin intermediarios lo cual esto ha cambiado con la reciente administración que nuevamente pasan a través de las provincias hay que seguir trabajando mucho en la agilidad del uso y la ejecución de los fondos pero también usarlos estratégicamente y ahí hay una cuestión que nosotros también en el informe que generamos destacamos que no se han establecido metas indicadores y una evaluación de los impactos en el territorio de la ley no es cuestión solo de tener que usar los fondos porque llegan y si no los gasto este año después me castigan no dándome fondos el año siguiente sino que hay que usarlos estratégicamente que realmente esté cambiando la realidad en el territorio y que se conserven y usen sosteniblemente los bosques con lo cual ahí hay todo un trabajo de desarrollar metas cuantitativas de los objetivos de protección que se propone la ley indicadores de desempeño de los instrumentos de gestión que prevé la ley nosotros decimos que la ley tiene que consagra todos los instrumentos necesarios para asegurar una implementación efectiva lo que está pasando lo que está faltando es voluntad política compromiso para con la salvaguarda de los bosques y también una metodología que nos ayude a poner de relieve la importancia el valor que tienen los beneficios ambientales y sociales que juegan los bosques y hacer de todo esto una evaluación estratégica constante como para ir ajustando conforme a donde aprieta el zapato y no se estén haciendo las cosas bien ajustar las cuestiones para que la implementación de la ley sea lo más efectiva y se vean los impactos positivos directos en el territorio y relacionado a ello también es que aún hay digamos la extensión de superficie de bosques nativos alcanzados con planes de manejo y de conservación que se apoyan a partir del fondo de la ley de bosques también es aún muy bajo no alcanza el 15% y más bajo aún es el apoyo que llega directamente a pueblos indígenas y comunidades locales que debieran ser de los principales actores a quienes lleguen las partidas presupuestarias que se destiran cada año para este fondo y eso no está pasando y tampoco tenemos datos desagregados a ver de cuántas mujeres y cuántos hombres son los beneficiarios para ver una cuestión también importante relativa a este tema que es la titularidad de la tierra muchas veces no pueden acceder porque no tienen título de propiedad y eso es una traba para acceder a los fondos y muchas veces son siempre hombres porque las mujeres no pueden tener acceso a la tierra así que esas son cuestiones que para estos tiempos también tenemos que abordar y finalmente que la deforestación ilegal persiste sin duda la situación de nuestros bosques sería mucho peor sin una ley de bosques pero la situación de deforestación ilegal persiste tiene que por supuesto estar relacionado con que digamos no se le dan las partidas presupuestarias que corresponde cada año para poder tener los recursos económicos y también personal necesario para llevar adelante el control de la implementación efectiva de la ley en el territorio y poder realmente alentar la conservación y uso sostenible de los bosques y no que las personas decidan finalmente ir por la vía ilegal total le resulta negocio el desmontar y no el conservar y usar sosteniblemente así que bueno todo es como que concluye y se va dirigiendo un cuello de botella que es también la falta de compromiso político y de disponibilidad de fondos para acompañar la implementación efectiva de este tipo de normas Muchas gracias Ana creo que los dos a medida que iban mencionando cuáles eran las barreras los cuellos de botella y demás problemas de la implementación de la ley también iban mencionando qué pensamos que debiera suceder para sobrepasar esos problemas no sé si alguno de los dos quisiera ahondar un poquito más pero si no por ahí podemos pasar a las preguntas del público que la verdad hicieron algunas y por ahí le podemos dar espacio pero bueno antes quería chequear si querían agregar algo si no pasamos directo a las preguntas Por ahí sí déjame comentar algo más que tiene que ver creo yo un poco vinculado con esto la necesidad de fortalecer la capacidad de control y fiscalización en cada una de las jurisdicciones y también por parte de la nación o sea y ahí tenemos recordemos que somos un país federal donde cada provincia es responsable de la gestión de sus recursos naturales los presupuestos mínimos los que establecen son este mínimo pero en el hecho y en la práctica son las provincias las que tienen que ejecutar esta responsabilidad y es ahí donde por ejemplo lo que se llama el SACBEFOR que es un sistema de guías por ejemplo para poder manejar la madera nativa de bosques nativos también en el movimiento interprovincial es central es la implementación de un mecanismo más moderno que nos permite poder fiscalizar y controlar y también la discusión que ha habido ahora justamente que puede tener un poco con esto de las soluciones la propuesta de una modificación del código penal procesal para incluir la figura de delito ambiental y poder tener mayores sanciones es importante pero no es la única solución si no es patear la pelota a la cancha del equipo judicial y quedarse el equipo ejecutivo esperando que solo eso ocurra porque el equipo ejecutivo puede hacer mucho y debe hacer mucho sobre todo por ejemplo con algo que establece la propia ley de la 2631 que es el registro nacional de infractores poder publicar y conocer quienes son los infractores a la ley de bosques y que esa infracción tenga consecuencias aunque sean administrativas en este momento para el acceso a otros beneficios para el acceso a otros servicios que puede brindar el estado es central y yo creo entonces que ahí tenemos mucho para hacer aún con la legislación que tenemos con el paquete de herramientas que tenemos disponibles entonces en algunos casos se ha mencionado la necesidad de algún tipo de modificación en la ley de bosques que desconocemos realmente cuál sería específicamente el tipo de modificaciones que se plantean pero sin duda antes de modificar algo hay que analizar cuáles son las cosas que estuvieron fallando y cuáles son las cosas que se pueden mejorar simplemente insisto con un tema central que es la voluntad política buenísimo Manuel bueno ahí tuvimos como un pantallazo sobre la cuestión de voluntad política asignación de fondos mejoras en control y monitoreo de la deforestación ilegal la cuestión de la participación en el armado de los ordenamientos el acceso a los planes bueno tuvimos como un pantallazo súper general de los problemas y qué proponemos desde la sociedad civil o por lo menos desde estas dos organizaciones que estamos participando hoy para sobrellevar estos problemas y bueno un poco llevaste Manuel recién al contexto y obviamente no podemos hacer caso omiso a los incendios en Córdoba y una de las preguntas que por ahí está bueno traer del público es nos preguntan bueno qué pasará en Córdoba después de estos incendios y si será más sencillo o no la recategorización de los predios incendiados y bueno y ahí por ahí preguntarles qué estipula la ley y bueno dejar abierta la pregunta para ver quién la quisiera abordar bueno de ninguna manera eso se podría en Córdoba después de esta situación de emergencia realmente angustiante desesperante de los incendios que son claramente direccionados e intencionales que de ninguna manera se puede permitir por las tierras afectadas un cambio de categorización que se haya dado conforme el proceso de ordenamiento territorial de bosques nativos que en su momento atravesó la provincia no puede haber retrocesos en los niveles de protección ambiental alcanzados en este caso para ecosistemas de bosques y además una cosa bien puntual que ordena la ley de bosques nacional es que aquellos bosques afectados por incendios sean por aquellos de origen antrópico como naturales tiene la autoridad de aplicación competente que bueno dependiendo de la jurisdicción puede ser nacional o provincial el deber de restaurar esos bosques nativos así que debe invertir en eso y nunca suponer que si eran zonas rojas o amarillas pasar algo de categoría menor con lo cual ahí está la responsabilidad de la restauración y no un cambio de categoría que suponga el bajar la categorización el nivel de protección que tenía y en caso de que algo así se habilite provincialmente colisionaría de lleno con lo que dice con el mandato de una ley nacional con lo cual una medida de ese tipo sería inconstitucional y fácilmente judicial en defensa del bosque nativo buenísimo gracias ahí antes de pasar a la próxima preguntas una fe de rata que me pasan por cucaracha que había un problema en los años de una de las slides que se mostraban respecto a la deforestación así que si alguno quedó con alguna duda o pregunta nos la acercan y pasamos bien la información fue un error de presentación sobre todo bueno siguiendo con las preguntas y gracias Ana por el abordaje súper exhaustivo hay dos preguntas una que tiene que ver con por qué continúa la deforestación que un poco lo fuimos tratando pero a lo mejor hay algunas cositas para bondar y otra que tiene que ver con la capacidad de recuperación de los bosques nativos una vez que los perdemos cómo es el proceso para su recuperación en el tiempo ahí Manuel no sé si querés tomar la voz sí dale bueno básicamente un poco como decía Ana en esta clasificación de los ordenamientos territoriales hay una categoría que es la que se considera verde que está reservada para bosques que ya están degradados que no tienen importancia ambiental o social no tienen importancia no tienen tanta importancia y en los procesos participativos de ordenamiento territorial provinciales pueden ser clasificados así lo que no implica que esa clasificación directamente los habilite para el cambio de uso del suelo que es el término que se suele usar sino que hay una serie de procedimientos a cumplir a través de profesionales que tienen que presentar información y profesionales que tienen que evaluar esa información uno de ellos es sin duda el análisis de sustentabilidad de las actividades que se van a desarrollar en esa área en esa parcela de tierra una vez que se haya quitado el bosque nativo y es entre otros uno de los grandes problemas que estamos teniendo y esto está reflejado en un reciente informe que ha presentado la elección nacional de bosques que identifica que entre el año 2007 y el 2017 se han convertido alrededor de 650.000 hectáreas por año no solo de bosques sino también de otros ecosistemas naturales no leñosos a la actividad agrícola y ganadera y en el mismo periodo se han abandonado 450.000 hectáreas por año casi una relación de podríamos decir 3 a 1 perdón sí 3 a 1 de estas áreas productivas para dejarlas en barbecho dejarlas en actividad esto de alguna forma demuestra que muchas de las áreas que se han convertido de bosques nativos no tenían realmente una sustentabilidad económica para mantenerse y en algunos casos tiene que ver con que los suelos no tenían capacidad productiva para mantener la producción en otros casos tienen que ver con que las áreas desmontadas estaban muy por fuera del sistema de distribución y de logística que pudiera absorber los costos que implica tanto realizar la producción como luego venderla en otros casos también el aumento de los costos de producción vinculados con la inflación y demás ha hecho que la competitividad de esa actividad fuera mucho menor en otros casos la reducción de los precios de los commodities han sido los que han traccionado que esas áreas productivas se abandonen entonces cuando uno analiza todo este paquete de posibles emergentes que puede ver que claramente no fueron identificados y no fueron puestos en valores en estos análisis te encontrás con que hemos perdido el bosque nativo en pos de nada en pos de que en muy poco tiempo esas áreas quedan sin uso y se transforman justamente en un pasivo ambiental y acá viene un poco la respuesta a la segunda pregunta que tiene que dar con los tiempos de recuperación la recuperación de los bosques nativos obviamente no obedece a una fecha establecida no puedo decirte en 10 en 15 en 20 o en 30 años porque depende de múltiples factores uno de los principales es lo que llamamos la intensidad del disturbio si a ese bosque nativo lo quitamos y le cambiamos la estructura del suelo con prácticas de labranza le cambiamos la dinámica del agua porque hemos afectado también los bosques circundantes alejamos totalmente las fuentes de semillas las fuentes de biodiversidad que pueden traer semillas porque hacemos este desmonte en grandes superficies los tiempos pueden ser altísimos aunque vayamos a plantar árboles porque justamente los árboles que plantemos posiblemente no se pueden acomodar a las nuevas condiciones físicas y químicas del suelo y climáticas que se han generado al plantar el bosque si el disturbio es menor si el disturbio es simplemente un mal aprovechamiento del bosque nativo o si estamos cerca de remanentes de bosques nativos la biodiversidad puede llegar casi por sí sola y lo único que tenemos que hacer es quitar el disturbio y hacer un manejo para que las especies que quieren colonizar y que son posiblemente más dominantes dejen lugar a las otras y empieza a haber un aumento de la biodiversidad entonces los tiempos pueden pasar desde 10 15 20 años a cientos de años o puede ser que nunca podamos volver a tener un bosque nativo porque hemos cambiado totalmente la estructura del suelo y del ambiente lo que sí es claro es que todo se puede mejorar aun cuando se haya agredado totalmente el suelo uno puede recuperar lo que llamamos ahora no hace tiempo pero que es más más nuevo el concepto un paisaje forestal en ese paisaje forestal introducimos árboles obviamente nativos principalmente que empiezan a tener funciones ecológicas y productivas y que pueden integrarse también a un sistema agroecológico de producción agrícola y ganadera entonces la restauración de los paisajes forestales puede ser una herramienta muy importante para introducir justamente un nuevo sistema productivo un sistema productivo a una escala mucho más planetaria una escala más humana donde haya más actividades para desarrollar por las personas y no tanto por las máquinas donde haya más ofertas de desarrollo para los pueblos locales y las comunidades locales y donde el avance de la agricultura y la ganadería no sea un factor de expulsión de las personas en el campo porque parece ilógico parece que llegue la agricultura y que llegue la ganadería y que las personas se tengan que ir del campo no parece algo bastante lógico de pensar pero es lo que ocurre entonces cuando pensamos en restaurar un paisaje forestal y pensando en estas técnicas de agroecología y estas técnicas de producción distinta tenemos una visión una posible visión de restauración en tiempos que se pueden ir acortando a medida que se hacen actividades productivas buenísimo gracias Manuel me parece que da como una noción bastante clara de lo difícil que es saber si podemos volver a tener bosques nativos una vez que los deforestamos y ahí bueno un poco para cerrar la charla que ya también estamos en hora una pregunta que nos hacen es bueno siendo que uno el principal problema es la falta de voluntad política y bueno la persona que manda la pregunta dice que muchas veces las autoridades tildan de inaplicable la ley ¿cómo pensamos nosotros desde las organizaciones que esa visión podría cambiarse y en línea con eso por ahí para agregar y cerrar con monio bueno ¿cómo creemos nosotros o cómo vemos que de acá a 10 años va a ser la situación de los bosques en nuestro país? no sé son preguntas muy grandes pero bueno por ahí sirven para dar un marco y cerrar en eso Sí quizás yo pueda hacer una reflexión inicial en ese sentido a mí me me interesa indicar que ya es tiempo de escuchar a la ciencia ¿no? tenemos en dos reportes recientes como en 2019 de la IPES la plataforma internacional sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos que tras años de trabajo y que incluyó estuvo liderado ese informe el aporte como copresidenta de Sandra Díaz una científica cordobesa deja bien en claro que los sistemas naturales que hacen posible en la tierra y eso incluye a la humana están en crisis están en peligro y por lo tanto esta plataforma IPES viene a ser a contribuir a algo que es muy necesario a lo que es esa interfase entre la ciencia y quienes toman las decisiones que son a que aquellas personas que toman decisiones estén bien advertidas sobre esta situación que no se puede seguir destruyendo los ecosistemas porque cuanto más los destruimos y eso incluye a los bosques desde ya más en peligro estamos y de esto no está exento ningún sector de la sociedad eso incluye al sector productivo no se puede decir que la normativa es inaplicable eso responde a falta de voluntad política o muchas veces a cómo se favorece o cómo están en convivencia las autoridades competentes con el poder corporativo el concentrado entonces eso tiene que cambiar fuertemente y ahí hay un rol muy importante que tiene que ejercer la ciudadanía los efectos de hacer presión sobre las personas que nos representan a lo largo bueno en el parlamento pero también se toman decisiones a lo largo de todos los poderes del estado y a todos los niveles que es de mandarles el interés por esta cuestión de que adviertan lo que está diciendo la ciencia desde hace años de que corre peligro su propia supervivencia y exigirle que estén por ejemplo las plataformas electorales hasta tanto la gente no demande que este tema sea algo de relevancia para quienes se dedican a la política y quieren ser parte de administraciones de gobierno y bueno no lo van a incluir como una prioridad cuando sientan esa presión entonces hay que aprovechar todos los canales de participación y de demanda ciudadana que estén habilitados y reclamar nuevos por ejemplo algo muy relacionado con bosques y que mencionamos en nuestro informe es que el Consejo Federal de Medio Ambiente no tiene en todos los años ya de existencia que tiene un canal de participación ciudadana eso nos permite llegar directo a cada una de las autoridades ambientales de las provincias y a la de la nación pero eso aún no está hay que hacer mucho trabajo en fortalecer a las provincias en cómo llevar adelante procesos participativos y mejorar la entrega en tiempo y forma de información pública lo cual vimos también que es una deficiencia fortalecer canales para la denuncia ciudadana cuando se ve afectación en el territorio de ecosistemas como los bosques y también el hacer finalmente aplicable en el territorio el derecho de consulta de consentimiento libre previo informado de los pueblos indígenas lo cual también las autoridades escudan en que no hay una ley que reglamente eso en Argentina pese a que tenemos centros tratados internacionales ratificados al respecto que consagran estos derechos no es lo mismo una simple audiencia pública que un proceso de consentimiento libre previo informado y aquí también tiro relacionado a temas bosques nativos que tenemos otra chance que justamente permita fortalecer todos los espacios de demanda ciudadana para la acción por parte de las personas que nos representan y toman decisiones que es la pronta ratificación del acuerdo de Escazú que alcanza toda Latinoamérica y el Caribe y es sobre acceso a la información pública participación ciudadana y acceso a la justicia en temas ambientales por suerte ya ha sido ratificado por el Senado ahora vamos a por diputados esperemos que prontamente se ratifique y esto va a traer mayor participación mayor acceso a la información y asegurar el acceso a la justicia sobre todo de los sectores en mayor situación de vulnerabilidad en Argentina y protección a aquellas personas que están al frente defendiendo la naturaleza quizá el escenario en nuestro país no es tan grave pero en otras partes del mundo y en nuestra región se mata a la gente porque defiende la naturaleza con lo cual creo que ese es un aspecto bien interesante sobre todo viendo la situación de emergencia forestal y en general de destrucción de la biodiversidad que atravesamos así que ahí a un camino a 10 años me gustaría ver un escenario totalmente distinto al que tenemos hoy en día aprovechando todos estos canales y demandando acción ya a las autoridades ¿no? a quienes toman decisiones sí bueno por ahí si te parece para sumar a esto a ver a mí me cuesta creer que un funcionario de cualquier poder ejecutivo pueda decir que una norma es inaplicable ¿no? o sea si eso se permitiera entonces avalaría que no tuviéramos seguridad no tuviéramos fiscalización financiera no tuviéramos un montón de normas que son complejas de implementar que forman parte de los deberes de funcionario público una vez que un funcionario público decide firmar la aceptación de su designación ¿no? ahí hay una cuestión de cumplimiento de los deberes de funcionario público que son centrales y que de ninguna manera yo creo que podemos aceptar siquiera que se plantee por parte de ningún referente del poder político de que una norma establecida por el proceso democrático en el Congreso es inaplicable ¿no? creo que eso atenta hasta contra el espíritu de la democracia en nuestro país cuando uno piensa un poco cómo nos imaginamos esto dentro de 10 años yo creo que lamentablemente siempre tendemos a expresar nuestro deseo más que lo que creemos que puede llegar a ocurrir personalmente esperaría que hubiera estructuras de control y fiscalización que hicieran rentable el manejo sustentable de los bosques nativos hoy el principal uno de los principales problemas que tiene el manejo del bosque nativo es que compite contra lo ilegal y esto a veces lo vemos cuando vemos un operativo en la zona de 11 por ejemplo en Buenos Aires o en algún lugar donde los comerciantes formales están preocupados porque la venta en la calle compite ilegalmente con ellos porque no pagan impuestos independientemente del contexto social que obviamente es tremendo en esos casos es un poco la misma situación si yo soy un propietario de bosque nativo y quiero hacer las cosas como las tengo que hacer tengo que competir contra el que ilegalmente saca la madera muchas veces con conveniencia del estado de las autoridades y la ingresa en un mercado que me rompe el precio eso no puede existir no hay forma de competir con eso por los costos asociados y sobre todo por los bajos márgenes de ganancia que tiene un bosque que ha sido mal utilizado durante mucho tiempo fortalecido entonces el control y vigilancia y la fiscalización las universidades que forman profesionales en las ciencias forestales no solo en la ingeniería forestal sino también en la biología y en muchos otros asociados a la gestión tienen que generar profesionales que estén capacitados y disponibles para trabajar en terreno y para producir este manejo y a su vez esto tiene que cerrarse con un ciclo industrial mucho más eficiente la poca madera disponible de bosque nativo suele ir a parar a cerraderos que son de mediados del siglo pasado con suerte con muchísima mala utilización con mucho desperdicio con fuentes de energía inestables hay todo un proceso de industrialización de los productos forestales madereros y no madereros también en esto hace poco el Estado Nacional tiene un proyecto llamado USUBI que es el manejo sustentable de la biodiversidad que incorpora un montón de otros productos que los bosques pueden producir y que son fuente de ingresos obligada de 35 millones de hectáreas que están clasificadas como áreas amarillas la integración con otras producciones aún con la producción ganadera también es un desafío el uso múltiple de los bosques nativos en esquemas que permitan como decía Ana monitorear el impacto y monitorear que se mantenga la biodiversidad y la condición de bosque es necesaria hay personas viviendo en estos bosques que han sido clasificados de categoría amarilla y roja y esas personas tienen necesidades y tienen que ser resueltas porque si negamos eso y si solo nos planteamos en la necesidad de conservar los bosques vamos a estar aumentando el problema entonces una integración de las personas que viven de y en los bosques a los bosques y a su utilización y manejo es lo que yo esperaría en los próximos 10 años y sobre todo y para cerrar y no hacerlo muy largo yo sé que todo esto es utópico yo sé que mucha gente va a decir bueno pero ahora hay que producir hay que traer inversiones de afuera hay que traer la siembra hay que tumbar el monte que no produce nada ya lo hemos hecho lo hemos hecho varias veces y eso nos ha llevado a donde estamos realmente no ha habido una respuesta positiva de mediano plazo de nuestra economía de nuestro desarrollo social aumentando el extractivismo y aumentando la conversión lo que va a ocurrir con los bosques y con la tierra de los bosques es lo que ya ocurrió con la Patagonia que pasó de poder tener 4 o 5 ovejas por hectárea a tener una oveja cada 10 hectáreas justamente por el mal uso de los recursos naturales y eso es lo que hay que evitar no sé bien qué es lo que vamos a tener pero sí sé bien que es lo que hay que evitar así que es un poco el mensaje que los dejo a perseguir esta utopía una utopía en la cual lo que buscamos es distinto a lo que hemos hecho hasta ahora Bueno, muchas gracias a los dos por sus reflexiones finales y por compartir todo lo que saben y su experiencia Bueno, queda en el chat acceso al informe del cual estuvimos hablando mucho de lo que estuvieron mencionando Ana y Manuel es extraído de ahí así que el que quiera ahondar un poco más y conocer también nuestro trabajo está puesto el link ahí y bueno hasta acá llegamos y esperamos verlos en próximos webinarios Un saludo Gracias Manuel y gracias Ana Muchas gracias Daniela Gracias Ana y Manuel por ser parte de este webinario y muchas gracias a todos y todas los que nos acompañaron a través de la pantalla haciendo preguntas participando para nosotros es muy importante que estén ahí acompañándonos les contamos que en septiembre se viene una nueva edición de nuestro evento anual Shurumi este año por las razones que todos conocemos se realizará de forma online pero de todas maneras nos encantaría que también sean parte y nos acompañen así que si pueden se reservan las fechas son los días 15 y 17 de septiembre y estén atentos a nuestras redes porque pronto les vamos a compartir más información para inscribirse y para participar así que gracias de nuevo a quienes estuvieron en este webinario a quienes nos acompañaron cuídense y nos vemos muy pronto y nos vemos en este webinario y nos vemos en este webinario y nos vemos en este webinario